Muy buenas tardes bonita gente, les habla de nuevo Laura Castro, bienvenidos a otro video mi gente ustedes saben que yo estoy acá diariamente para notificarles de lo que pasa acá en nuestros terrenos y bueno, para que vean mi gente estoy enfrente de uno de los proyectos más grandes del estado de Texas que sería el Grand Parkway 99, es una autopista que circula toda la ciudad de Houston mi gente y nosotros justamente estamos a solamente una milla de este proyecto como pueden ver donde vean esa camioneta, ese sería nuestro primer acceso para el 99 pero si vemos más al fondo, ahorita no se puede pues porque no está listo el 99 pero cuando esté listo van a poder más allá a fondo y más allá a fondo tenemos las dos salidas directas que tenemos para este proyecto, así que si tú quieres vivir en una propiedad que tenga acceso a freeways que tenga acceso a servicios de ciudad, unas propiedades que son súper fáciles para obtener porque nosotros no pedimos mucho, solamente dos IDs que puede ser de tu país de origen o acá a Estados Unidos y un enganche súper bajito con los bajos bajitos también y por qué estamos tan bajitos en los precios, pues porque este 99 todavía no está listo pero va a estar listo muy pronto, me han dicho que van a estar listos para finales de este año o si no principios del año 2022 así que si quieres aprovechar de los precios de preconstrucción lo puedes hacer ahorita mismo porque ya cuando esté listo este 99 va a subir los precios y si ya eres dueño te felicito porque también va a subir el valor de tu terreno así que vas a ser propietario pero también inversionista ¿no te gustaría eso? si te gusta la idea llama ahorita mismo, nosotros estamos abiertos 7 días a la semana desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde así que ven ahorita mismo, llama y conviértete un propietario en un área de crecimiento acuérdate, puedes traer tu trailer o construir la casa de tus años con nosotros y aquí nosotros nos encargamos de que tú ya seas propietario en un área donde de verdad vale la pena acuérdate, tenemos proyectos como 99 al igual tenemos proyectos de escuelas para tus niños así que aprovecha, llama ahorita mismo que yo Laura Castro y el resto de terrenos estamos aquí para ti